amigos bienvenidos un día más a funny games vuestro programa favorito después de la isla de los famosos que la verdad está por cierto volviendo ya que ahora como hay más famosos como el merlos ese pues va a tener más gente para poder ir nosotros no estamos en ese nivel de famoso pero sí que estamos en nivel de las muñecas de famosa que nos dirigimos al portal que es tweets donde vamos a velen un montón de cosas desvelen un montón de cosas en nuestro programa como las sagas que nos traen hoy en popular opinión las sagas que deben volver a el universo de color verde que es el universo xbox microsoft cosas para ello por supuesto está el genio de la lámpara yum lan pide tu puto deseo que vuelva cómo estás yum bien bien yo bien como siempre aguantando el tirón a ver si acaba esto ya de una santa vez hombre y nos podemos ver todos en persona juez pues te veo muy bien si fue polo que te veo ahí maquinando pensando que me apetece ya ir a algún evento macho sino si algún yo propongo si os parece bien hacer el e3 nuestro plan hacer nuestro propio e3 en junio a ver que paramos ellos y no y tal que habrá inventarnos nuestros propios anuncios a o sea rollo tú dices a tirar a fantasía como una peli a lo loco fantasía coger doblar las escenas que sean cuando sale pues eso yo que sé cualquier ceo de turno recuperar cuando yo que estaba bill gates salió a presentar xbox ahí en plan de bueno pues dentro dentro de eso lo que hemos lo que hemos extraído hoy para vosotros es una lista más o menos que vamos a ir que hemos elaborado especialmente para para nadie para todos especialmente para todos en la cual vamos a hablar de las sagas que yo creo que necesitan volver y no solamente porque es verdad que microsoft es una marca nueva entre comillas no tiene ese legado que tiene playstation o que tiene nintendo y a lo mejor se nos hace un poco más complicado el poder encontrar en plan sagas míticas no hay tanto para rebuscar no se me explico entonces lo que vamos a hacer en las sagas que estén sin padre como de consolas muertas tipo darle geos segas wonder soul son ataris y eso pues las vamos a meter aquí como que podrían ser potenciales y luego también pues tenemos unos rares por ahí os voy a pedir primero usa voy a contaros algunas vale puesto hemos puesto aquí nuestro equipo de reacción ha elegido seis que podrían volver una de ellas es el celda de microsoft o lo que lo intentó ser el celda de microsoft que es fable fable que fable que os parece fable tenéis un recuerdo bueno de fable yo tengo un buen recuerdo de fable pero tengo un recuerdo fable del 2 única y exclusivamente capo que era exclusivo yo tengo un buen recuerdo pero no mío propio sino de colegas y demás o sea recuerdo que a mí me hablaron mucho de fable porque a ellos les molaba un montón y me dijeron tienes que jugarlo tanto sé que no lo jugué nunca pero sí es verdad que lo he seguido por parte de gente que si ha hablado mucho de él en relación a su trama sus claroscuros y todo eso y creo que es una buena saga que podría volver eso sí espero que gráficamente no con esa sensación tío a mí es que yo lo veo yo creo que desde la propia época también y se ve raro tío a los personajes como monijotes son humanos pero no intentaban hacerlo demasiado realista pero sin tener la potencia gráfica para poder conseguir lo que querían hacer pero aún así cuando llevabas jugado un rato te importaba un huevo y parte del otro la historia no la narrativa a tu familia lo tu perro etc 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 tú creas el rollo es que sí porque te podías casar con una persona tener hijos o será toda una evolución desde pequeño hasta mayor o sea es como viviendo tu propia historia y estaba muy bien construido pero ya digo fable 2 más que el fable 1 o ya es que el resto no los cuento como como en realidad el anniversary era el remake del 1 porque el 2 y el 3 no fueron especialmente sal 2 el 2 no estuvo mal recuerdo ahora mismo la verdad que me recuerde fable es vago porque sólo juega el primero y si es verdad lo que dice grogi es cierto eso es un rollo el hobbit pero cada peter molines ya sabéis que era pues era él joder era el rush smith de los videojuegos que que tenía le ponía mucho hype a las a las movidas no era pero en plan mal quiere decir este bueno en este caso sí pero él vivió del populus y del black and white te empalmó dos con dos seguidos que eran del arriba de lo mismo de ser el puto dios y el fable le salió bien pero luego ya empezó a la personalidad se la comió se comió la personalidad de peter unidad se la comía el mismo y el juego ese del cuadrado ese de polla que hubo ese gran este es el juego que lo va a revolucionar todo era una mierda de minería random fable es una licencia de microsoft de alguna manera que yo creo que sí que puede puede tener cabida otra que es adquirida en ese en ese afán de bueno de ir de compras por estudios es como en conker bueno como en conker no perdón con que no 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 en conker a ver con que partida y aquí estamos viendo en el conker life and reload de trailer que es el remake que hicieron del del conker batford y que realmente aquí una calidad suprema de dos 240p estamos viendo una imagen detalladísima no de este conker life and reload alguien que esté en el chat recuerda el conker batford hay alguien jugó al conker batford hay porque yo creo que nadie ha jugado esa mierda la herramienta es un juego que llevo en tan pocas unidades a españa como es posible que no se hiciera el juego que ni los desarrolladores no es posible la posibilidad existe estoy poniendo estoy poniendo un taller de mejor yo no lo he jugado nunca nunca el furros war este nunca nunca lo jugué si es un furros war furros war qué significa joder que son peluches animales tío en guerra es el furros war es el animal crossing de la guerra no me parece no me parece ninguna mala ninguna mala idea porque al final el el animal crossing no deja de ser un hecho empires joder te ha venido a más ahí es un hecho empires un starcraft es un es un y un guiar tactics es un animal crossing que parece que os vendía la moto de que iba a ser el típico juego tranquilo y es todo lo contrario o sea es el típico juego que o dios se me he pasado de los nabos que venga tengo que sacar esto rápido este evento de temporada y es en plan de verdad me pone muy nervioso el fin de genera te genera más bien una ansiedad porque al final no deja de ser típico juego que es un estilo de vida sabes si es un estilo de vida absoluto es un estado mental dice que the witcher bueno estoy leyéndolo un poco tarde pero pero bueno el inicio un poco terminator de coma de the conquer es una saga que realmente tampoco yo creo que en españa no no llegó acá a calar nada tanto así como banjo kazoo y que al final caros de rare pero entonces microsoft compra rare y se queda con con banjo kazoo y al compré es que es bastante intrinjado creo que sí creo creo que sí si os fijáis en el red replay que es una compilación de juegos de rare salen todos menos los donkey kong los donkey kong los hacía rare pero los derechos son de nintendo pues a ver banjo kazoo y banjo kazoo y es una muy buena sería una muy buena idea retomar lo cierto es que lo que no sé es hasta cuando a los plataformas siguen teniendo mercado ahora hoy en día chicos pero yo creo que si no se está viendo que siguen saliendo exclusivos para consolas en el triple ano o sea es los plataformas es para un bajo presupuesto un indie un algo así y se hacen plataformas muy disfrutables y muy buenos pero el problema a lo mejor es que banjo kazoo surgió cuando los plataformas vendían muy bien y vendían a saco porque no sé que no sea super mario pues el resto ahora mismo no están en ese punto y claro ahora mismo no 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 se tiran no hacer un un plataformas con la exigencia de venga vamos a intentar que sea un juego puntero de la consola como como lo han intentado lo han intentado está skylanders está el de lego todos estos y mira que intentaron hasta meterle figuritas de toda la historia y no llegaron a bajar si te si piensas por ejemplo y miras un poco atrás lo que han vendido los plataformas que han vendido han sido remakes desde el crash hasta espiro hasta el ratchet and climb tiene remake hasta es como hostia han hecho un remake de el remake de no sé qué juego de mierda que no funcione a mejor en su día lo jugaron cuatro pero no recuerdan bien como el tombi el tombi será un juegazo pero yo creo que en españa no lo jugó mucha gente yo creo no ahora hemos jugado vamos la demo claro porque antes que comprarme el tombi ese que viene de ningún sitio dices tú joder pues me pilló el gran turismo alguno que me suene porque no es no es la típica no es la típica saga y claro ahora yo creo que se compran más juegos se creo no se compran más juegos en general y da menos miedo el gastarte 10.000 pesetas 60 euros en un juego antes era mucho más complicado pero bueno ya sabéis yukaleili no sé si acordáis de yukaleili los dos han estado muy bien desarrollas también por rare vamos con uno interesante y yo creo que sí que tiene que estar o está in the cooking o está o ya para volver que es ninja gaiden hostia grandes recuerdos ninja gaiden en el 3d no sé no la 60 ni en xbox o sea así que los han seguido y demás y tengo algunos que han salido para play o me estoy yo flipando y ya no para 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 play y salió el ninja gaiden zeta que fue para 3 3 para para play 4 ya no ha salido en una si cuando sacaron alguna una versión de zombies o algo así si no me el ya iba ese ninja gaiden ya iba o no sé que ya iba ya no pues no fue al final que el el ninja gaiden 2 y el ninja gaiden bueno el ninja gaiden black que es la edición definitiva esta es la hostia yo recuerdo el en ninja gaiden 2 de decir que era uno de los juegos más difíciles que había jugado en mi vida de leer en hobby consolas cuando la leía en su día que poner que era imposible prácticamente en dificultad normal yo lo puse en difícil para empezar y llegó un punto en el que si guardabas en determinado sitio sin haber hecho farmeo antes de de pócimas y mierdas no lo pasabas ni de coña vamos la ni de coña y ahí me quedé está estancado en una parte pero es un juego buenísimo yo para mí es una es una versión o sea es el el pre souls para mí es ninja gaiden dentro de su de esa dificultad y ese volver a empezar y tal sí que me parece que es un poco el pre el pre souls predaga pres presaga souls que que seguro que bueno que la gente en el chat no habrá jugado ninguno porque estamos aquí hablando de unos juegos que pueden ser puede haber jugado menos gente yo creo que no mira dice chorle y lo reventa en la game gear pero vamos a ver chorle en buenas sagas para para poder entrar y que a lo mejor exploten tío y la gente las juegue no ahora que además es mucho más fácil jugar a los juegos de xbox porque no nos engañemos este país siempre ha sido de play y el máximo problema ha sido eso que tus colegas no van a nada de xbox y si tenías un equipo que no era mi caso pues te sentías como una rara avis saber como el chaval y curioso digámoslo así sabes de lo que no sé yo yo te digo que podría ser curiosos podría ser un buen yo sí yo tenía la 360 y era full 360 a muerte después ya cambio generacional ya la cosa cambió play 4 me quedé con ella pero el tema de sacar un ninja gaiden ahora tampoco estaría tan mal tenemos que tener en cuenta todo lo que está saliendo de ninjas últimamente y uno de los triunfadores ha sido sekiro por ejemplo sekiro o shashimi luego neo 1 y 2 y por eso costó shashimi eso está bastante gracioso porque quiero decir que me tengo así desde el caro que es un eso me molaría para un de un delf y ahora con chicote esto es una mierda esto no es quien se lo coma esto que coño es está pasado por la sartén en fin muy bien y otra saga venga vamos a ir a por ella como diría nuestro amigo compañero perfect dark perfect dark mejor juego de nintendo 64 salió para 360 perdón para para xbox para xbox no no 360 360 verdad sí sí 360 y bueno y un poco de excepción hay un poco de excepción uno de los probablemente de los peores valorados que de la relación expectativa a ver su realidad fue bastante bastante baja pero al final no deja de ser bueno fue uno de los buques insignia de mi de 360 el perfect dark 0 que también podías descargarte en digital el perfect dark remasterizado entre comillas de 64 y no deja de ser un shooter en primera persona con bastante de sigilo el tipo táctico tipo tratando de ser un metal gear o un siphon filter o algo así no sería no sé yo no creo que no sería descabellado pensar que esta licencia bien llevada y bien renovada como era como han hecho con prey por ejemplo o con doom que no lo han hecho ellos pero que yo que sé que está que está bien hecho no sería mala mala buscar tirar de esa licencia para hacerlo incluso un remake del perfect dark 1 no sé si funcionaría la verdad no me iría yo un remake en este caso yo me iría un reboot de la saga o sea harían bien lo mismo que pasó con prey exactamente hacer un nuevo yo viendo lo que no lo jugué pero yo metería un sistema de mecánicas tipo disonore con ambientación de perfecta y ya está tener un buen juego ya que tampoco es que tampoco hay que romperse la cabeza quiere decir tienes una buena licencia un buen personaje protagonista uno de los primeros personajes protagonistas femeninos absolutos de en los videojuegos me refiero cuando salió en 64 y yo creo que es bastante guay que podríamos seguramente sacarle sacarle partido según parece tenemos aquí una noticia de vandal que de initiative su juego utilizará al real engine que incluye armas y demás esto que estoy leyendo ahora mismo se espera conocer el proyecto desde initiative el estudio creado por microsoft había rumores de que fuese perfect dark y puede ser que por ahí tirando obviamente bueno con un real engine 4 el anreal te lo chuta todo eso es como él es como el frostbite eso le echas ahí da igual echas un juego de fútbol de o de tiros y te lo te lo apaña igual y te hace unas aguas que vamos que ni perfectos perfectos por último de ella que también bajos que además es anreal lo bien que lo hace otro de los de los que queda en nuestra pequeña lista es una también de los de los títulos de salida de 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 360 títulos de salida yo recuerdo perfectamente había trabajado en el corte inglés en aquella época de salir el cameo yo me la compré con el cameo joder yo hice un cameo en un vídeo tuyo una vez pero qué tonto eres el cameo el cameo todo a huevo tío cuando tienes que hacer gracias rare rare poco se habla que tiene cositas elementos of power ya sabéis que el cameo tenía muchos elementos roleros y realmente nos llamaba mucho la atención en el cameo que había muchas movidas en pantalla y era como wow tío hay como mogollón de personajes en pantalla había cinco y estabas ahí haciendo impresionante visualmente visualmente era muy espectacular incluso los efectos de luz que utilizaba el juego a mí me gustó muchísimo es un juego muy estética infantil pero como como hemos dicho como te he dicho antes como el joder ahora no me vendrán los skylanders es muy rollo skylander pero sin muñeco muy skylander exactamente bueno y a mí me gusta el desarrollo es un poquito así un rollo muy skylander en plan pasillero en plan bóvete por este pasillo un poco también crash bandicoot whatever pero con componentes un poco así medio roleros no pasa con rare que siempre tiene un no sé como un apartado visual muy raro dios a veces es rare no llega lo cartoon no llega el 3d 3d puro no sé tío no hay ni 3d ni cartoon o sea se queda entre o sea a mí me parece sí o sea muy skylanda muy skyland de alguien que ha hecho un juego en su casa que luego sí verdad que en algún momento pues sí quedan con la con la clave pero yo creo que el máximo problema de este estudio es que no se ha sabido actualizar o modernizar yo diría puede ser sin haber yucaleli es lo que tiene por ejemplo yucaleli si lo habéis visto si no os lo cuento yo el yucaleli el el rollo es súper de súper donkey kong de hecho lo voy a poner sobre todo el doc pero pero ese carácter estético de yucaleli que dices no sé si es muy raro o sea yo recuerdo el primero jugarlo y jugarlo bastante y decir me divierte me puedo entretener es un juego que puedo darle dedicarle unas horas pero que no no me voy a quedar en el recuerdo porque no me voy a llevar esa sensación de decir el no sé el mundo me sabes que le pasaba sabes que le pasaba rare con con los videojuegos sobre todo en yucaleli por ejemplo es todo más plano vale pero cuando nos vamos al 3d el problema que tenían al igual que le pasa cameo le puede pasar a fable a todos estos es que utilizaban un 3d demasiado recargado o sea demasiado forzado diría yo y gráficamente no era agradable a la vista en algunos aspectos y aparte que después todo lo que eran los textos todo lo que te aparecería de cuadrado de cuadrado de recuadros debajo dándote la información o descripción de los momentos las situaciones eran muy de juegos de los 90 entonces chocaba mucho el aspecto del juego con después la información o los menús contextuales que te aparecían entonces era hecho sí sí que es verdad que chocaba mucho yucaleli por ejemplo esta segunda edición está mucho mejor pero la primera si la veis adolece de las mismas historietas que pasaba con los anteriores con los videojuegos pues eso de estas generaciones no deja de ser quiero decir no deja de ser un un plataformas que lo que le va a diferenciar de o sea de un plataforma se va a un metro ibania de lado que va para la derecha para arriba abajo para la izquierda por dependiendo un poco lo que necesite el mapa pero aquí lo único que va a destacar es si las mecánicas si están bien bien colocados los bichos si el diseño del mapa es es guay y si reacciona responde bien a lo que a lo que a lo que tú necesitas en cada momento o sea que tampoco me refiero que es bastante sencillo pensar en cómo se hace un buen plataforma mientras te responda y el mapa te genera dificultades y no frustraciones de ahí viene un poco el el momento como se llama cap cap head por ejemplo no sé creo que es el ejemplo perfecto de plataformas que mide exactamente el límite entre el suicidio y la superación personal que creo que el suicidio más sinceramente de ese tipo de juegos ya últimamente tenemos la vertiente del plataforma sencillito para niños pequeños y el plataformas que te exige un montón que ese es el que realmente tiene el cebo preparado para que tú piques sea un holo night en metroidvania el cap head como habéis dicho si hay determinado videojuego donde ya dices o tengo una experiencia de dificultad o si no es como va experiencia dificultad o experiencia extra y ya me salgo de microsoft pero por ejemplo como experiencia extra dentro del plataformeo como algo novedoso en su momento y que después no ha sabido explotar ha sido en play con little big planet es un plataformeo pero con la con el extra de que tú puedes añadir a hacerte escenarios que sí que ahora ha venido nintendo y por ejemplo te saca el mario maker 2 y encima ya te puedes hacer hasta un juego completo ahí es donde reside también que pese a que a lo mejor no pueden tener dificultad pero ya te dan un extra para seguir jugando al juego de plataforma entonces también está bien estudiado exacto a ver ya entramos en harina ya buena y esto no depende únicamente ya de de microsoft sino también de terceros una saga que creo que tiene tiene que revisar bueno prefiero que me digáis vosotros decidme una cada uno y ya ahora sigo yo a ver si es que es complicado porque no digas yo los odyssey he dicho los odyssey ok sin el poder rpg y tal creo que además le vendría bastante bien para el típico público japonés y eso porque siempre microsoft lo que le ha pasado en territorio nipón les ha costado un montón necesitaría necesitaría meterse por ahí y demostrar que también pueden o tienen estudios a la altura para poder hacer yo que sé jrpgs rpgs y demás en los todos y sí sí que es verdad que creo que tiene una es retrocompatible lo puedes jugar en xbox one x s y x y en alguna otro modelo seguramente también es retrocompatible lo cual es bueno está bien para 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 lo que lo que plantea polo yo creo que está está bastante guay sobre todo creo que necesita o sea cuando miras a xbox sabes que tiene juegos de coches de puta madre porque los forza los normales los orison worison que son cojonudos sabes que tienen shooters de puta madre vale cojonudos sabes que tienen los fifas y los call of duty y yar 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 y los third party pues cuando ella quiere hacer partner con ellos pues tienes yo que sé contenidos en star wars o mierdas así vale pero contenido lo único que yo les le echo en falta más allá de los halo y los gears que son bastante parecidos en cuanto al target y el público al que apuntan es que tener otras otras cosas alternativas sagas alternativas y y algo no sé como que que sea diferente a vamos a pegar tiros con tíos con unos brazos desproporcionados a mí me encanta guiarse me he pasado todos menos el último hija lo igual me he pasado todo menos el de el de one el guardians este número pasado pero porque no juego que si no empezado pero que son sagas que a mí me gustan y son son sagacas sagacas y vaya mierda de sagacas vaya palabra impresionantes a qe otaku otaku pues me parece bien los todos y si bien un rpg le vendría muy bien a a microsoft para para despuntar yo un ilustranos y es que tengo dos tengo dos vale 10 si uno que es o sea uno que es de microsoft pero también salió en pc en el momento es tener que la guan se vio un poco cojeando y te dejaba ya descargar los juegos que eran de one también en pc que sería el quantum break que no estaría mal que se hiciera uno nuevo fue un gran juego la verdad y no estaría mal que existiera uno cuanto un break es de microsoft o sea quiero decir más allá de que ellos te lo puedan puedas jugarlo en un pc es un es un exclusivo sí pero quiero decir pero no estamos hablando de exclusivo de una plataforma ya puedes jugarlo en pc ahora que cuanto un comer a cuanto un cuanto un break cuanto un break si eso que me suena o cuanto un fracture cuanto un fracture es otro es el canal a veces ya decía yo si cuanto un factor es el canal cuanto un break exacto cuanto un tonto ahí en este problema ya nos estaríamos metiendo a hablar de la consola más que de los videojuegos es eso que si es un movimiento inteligente si realmente quita mérito a la consola o a la hora de pensar en ella porque lo podemos jugar en ordena pero bueno al final a los videojuegos a lo que pueden preguntar qué sistema operativo utilizan el 99 por ciento de los ordenadores cuánto un tarantino dios dios perdón es que estoy leyendo el chat lo estoy preguntando en serio cuántos qué sistema operativo utilizan en el 99 por ciento de los ordenadores en el windows claro obviamente pero vale y de quién es windows ya ya o sea la evidencia está ahí en la mesa es que si lo sacan para pc y para esto y vende y te venden game pasa ya pincho yo sí que está está perfecto realmente cuando lo puedes jugar pero ha visto el ordenador gráficos qué realidad ha visto las series esto esto es imagen real esto es imagen real o es 3d esto es imagen real seguro 20 minutos de episodio entre entre capítulo y capítulo del videojuego que es como ver una es como es como verte una serie pero a la vez vas jugando en ella o sea está muy bien realmente por eso digo que sería uno lo que me gustaría que recuperaran en la nueva porque como premio por pasarte un nivel te ponen una serie mala que te tienes que fumar exacto eso más que un premio es un castigo no es mala es mala serie es que no lo sé a ver no es de lo mejor que se puede haber hecho pero está bien está bien el argumento es curioso yo qué sé calzas largas y cuando un break los frutis sabes y los frutis y luego ya esto porque se meten es como es como en esto cómo se llama para qué te metes una serie de la serie esa que también era un juego que también era una serie que sí era una serie de ficción que era un juego también y el juego era un poco regulero que querían ir un poco de wow ha habido muchas castañas así cuál es defiant no defcon era algo así era algo así que salía la serie y según las elecciones que hiciese la gente la serie iba a ir por un lado y por otro en función del videojuego de fiancé de fiancé de fiancé es un juego muy de fiancé salió salió muerto ya sí sí efectivamente era un shooter en mmo mmo david menos comentar y más entrar en el proyecto que es que por eso te estaba diciendo que me dejaras un momentito que es que david acaba de llegar de trabajar y está diciendo si podía entrar y digo a ti te diría que es trabajo pero vamos a ver david qué tal trabajador qué pasa mira hablando de cosas feas hablando de cosas feas es tu avatar tío soy yo de de tarik tío es maravilloso es avatar bueno a gustos a gustos casi mejor a ver mejor tu cara es mucho mejor es mejor dicho esto vale david ya que has llegado bajada tiene que volver a que tiene que volver ahora mismo a microsoft en xbox one series en xbox en microsoft pero yo no soy de microsoft en exceso no sé decirte ahora mismo vale fantástico bueno piensatelo dejamos que te lo piensas te lo piensas te lo piensas yo ibas a decir una pero al final has dicho cuánto un break cuanto pero por me lleva a otra me lleva a otra cuánto hombre me lleva al mejor juego que ha salido en una consola microsoft aparte de aparte de aparte de de los jalos y tal yo creo que un juego de mis favoritos of all time y yo creo que de los mejores que se han hecho ever vanega es alan wake sí pero ves ya lo metimos lo metimos en el en el sagas que tendrían que volver en play por eso tampoco lo quería decir lo metimos ahí si eso no va ahí y yo qué coño sé a mí que me explica alan wake tío ese es el actor de doblaje de jack en lost te dice anteriormente tal y era la época de lost o sea era como no es muy representativo además de microsoft es un sal para mí es un silent hill mejor sabes lo que tendría que haber sido a lo mejor silent hill en su evolución hacia la nueva generación eso es para mí es ala no sé si sabéis que alan wake iba a ser mucho más tocho se iba a ser una especie de gta sí pero al final se lleve se fue al traste toda esa idea de hacer una ciudad donde alan iba a poder ir paseando para un lado y para otro y se hizo pasillos a lo mejor es el mejor momento de todos para meter ese alan wake en mundo abierto que bueno ya lo hemos ido cogiendo en otras sagas como devil within sabes es un poco como esa evolución biológica del juego pero podría volver con las mecánicas que tenía language que me parece bastante interesante si se parece un juego brutalísimo el tema de ir con la linterna de ir quitándote las sombras que te persiguen o sea me pareció un juego maravilloso es más hay una persona hay una persona que lo juega cada año en navidad que es richard betacode lo juega cada año cada año se pasa el juego en navidad es corto de escortillo son ocho seis horas yo creo sí pero es un juego que le queda un gusto verlo tenía un dlc sí tiene un dlc pero el dlc creo que no era un poco más arcade estoy mirando en how long to beat si me suena el américa no 10 horas 11 horas la historia principal de signal es una hora y media y luego de rider otro dlc son otra hora y media de así de general si si haces el complejo si vas en plan quiero completarlo todo son unas 26 horas si quieres completarlo todo en plan leerte todos los cómics hacerte toda la movida ya sabéis cómo todos los cómics perdón todas las hojas que vas dejando por ahí tal y te quieres hacer un poquito de las lecturas esas yo creo que bien bueno no está perfecto o sea creo que los juegos los juegos re jugables creo que es fundamental que no sean muy largos quiero decir no exacto que no se hagan muy pesados y que si puedes buscar los coleccionables que no se te haga todo el rato sea que tenga ese nivel de dificultades vale tengo que volver a empezar tengo que buscar los coleccionables que se me han quedado pero voy a voy a tener la esencia nueva del juego porque me va a pasar otras cosas aunque sea el mismo camino voy a sufrir de diferente manera lo que me da rabia sobre todo este tipo de juegos es el tengo que pasar por aquí y luego tengo que volver a pasar por aquí cuando haya desbloqueado esto para ir a coger los coleccionables y luego tengo que volver a pasar por aquí para que ahora eso es terrible tío ya no se pueden coger a primera que lo veas y no puedes coger no exacto si no te si no te gusta el juego entiendo a decir o por ejemplo me pasa con metal gear solid 4 que me lo pasé 20 veces ella iba con el traje de fallera una paellera para atacar a la gente y luego en la mano derecha una espumadera o sea me tenía todos los trajes y todo lo posible por hacer en el juego voy a hablar un poco o sea quiero soltar la y el 5 el 5 lo intentado no sé cuántas veces y me quedo a la tercera misión o la cuarta no hay manera me lo he pasado el 5 reconozco que es que no no me acabo aburriendo tío no sé por qué está decepcionado conmigo me lo dijo un dm el otro día estaba decepcionado disappointed un juego que el otro día crytek desveló esto me suena crisis crisis dijeron que se viene remasterización actualizada para play 4 xbox one y pc del 1 del 1 y siendo de las haciendo el siendo el cry engine el cry engine este que es el motor ese que es tan bonito que es de llorar que es uno de los motores más apañados de la generación seguramente no espero grandes cosas pero más allá de lo remake o pues pensáis que puede ser te hago el remake y a ver si os mola y te saco un jueguino si no lo van a sacar el mismo año pero sí que puede ser una buena prueba para ver cómo está la ip creo que el problema de los crisis era el propio crisis se arroyo de era el juego más puntero gráficamente lo veía ser a la hostia veía las imágenes y era tremendo y en pc pero empecé a dar a la polla era increíble pero claro una máquina potente para que el problema de cc era eso yo no pude jugarlo porque no tenía un pc capaz de moverlo no no yo no conozco yo no conozco a nadie que haya podido jugar bien al crisis en el ordenador y hay que probarlo ahora no te tiro ahora tenemos un problema también te lo digo no vaya bien imagínate no como ya nos ponemos a recordar hacemos lo mal que iba hace falta un y 14 para moverlo pero si no ha salido da igual nosotros ya lo hemos hecho y tres titán de cuatro gigas juntas creo que no estaría no estaría no estaría tampoco tan mal que un remake del crisis de david de quien usa cry engine pues no lo sé la verdad que no sé si lo van a por cierto es verdad que lo dice ver si que sale para switch lo cual ha dejado de poco eso eso va a quedar ahí un poco yo quiero verlo también sí o sea yo quiero ver en qué queda eso porque ya te digo como hemos dicho al principio yo pongo ahora el splatoon 2 en la switch y a aquello le faltan las alas para salir volando vale hostia y voy a soltar otra otra bombita a ver qué os parece estando en may the fifth be with you que ya no es may the force un knights of the old republic como lo vería por favor por favor míralo me lo he pasado tantas veces que si del lado de la luz del lado de la oscuridad del lado neutro de ahora sin hacer sin usar la fuerza ahora no es bueno con sombrero sin sombrero paraguas exacto tal cual es tan bueno es tan bueno el cotor a mí a ver te tiene que gustar el mundo de star wars este es el primero que el primero ya peca de gráficos ya bastante mal y yo no peca no a ver claro en su momento realmente el 1 de xbox original el juego era la hostia y era era un era el único juego por turnos bueno por turnos es que te podías parar el combate y decir vale tú atacas a este tú atacas pero no era por turnos per se el rollo fallout sí y realmente se ha molado un montón porque es eso todo dependía de todo de las de las de las opciones que escogieras podías hacerlo todo en plan soy un cabronazo podías hacerlo todo en plan hoy soy buenísimo entonces siempre la versión de la luz era como más complicada porque tenías que hacer más misiones era la verdad es que estaba todo muy currado sinceramente y eso luego podías que podías hacer llegar un poco más efecto ahí no no pedirías un más efecto original de micro de microsoft como fue el 1 y lo tiraríais rollo de ahora compran la franquicia y se empieza a sacar nueva generación de nuevo más efecto pero bien hombre más efecto en la mando me da el andrógena andrómeda este no salió muy bien no no salió muy bien parado pero creo que tiene un mundo suficientemente interesante una audiencia bastante comprometida con la marca como para poder sacar un buen videojuego y que y que la gente lo compre a puertas y volverá a repuntar hombre claro pero poniendo poniéndole ganas al tema no haciendo la última es claro de microsoft en plan de te compramos la franquicia o queremos que el siguiente juego de más efecto y esto está financiado por nosotros que tenemos un poco de dinero sólo un poquito podría ser interesante hay que subir 5 céntimos en windows para pagar más efe venga vamos de pagando el windows ahí más 5 céntimos más caro nadie se queja venga y ahí ya tienen su equidador lo sale estudio joder el paquete adobe no es de microsoft es de adobe a canillos y el lomo el lomo en general es de adobe o no quiero decir eso tiene los derechos sobre el propio adobo nadie yo imagino mira recuerda el l3 2014 14 2014 2015 cuando se anuncia cuando playstation en su conferencia anuncia final fantasy 7 anuncia de las guardian anuncia y la exclusividad con call of duty no 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 es 14 yo te diría 14 o 15 max tú crees que sí sí claro ayer estuve viendo tráiler de l3 de 2014 y vi cosas como de la isla no de la isla no de la isla no de la isla claro claro flipas claro es que lo de las guardian es que pensando a ver 3 2014 el 3 2014 a no 2015 perdón sí sí 2015 pero prácticamente un año otro es fácil así que nos equivoquemos ahora pues en esto me acuerdo me acuerdo perfectamente en el 3 de 2015 que yo fue el año de skylander el año que fui a el último año de tony hawk como juego que sacaron el 5 sacaron el skylander nuevo sacaron el un montón de cosas y el call of duty pasó a ser de playstation exclusivamente los dlc es un mes de antelación y recuerdo la sensación perfecta se arregló la sensación perfectamente en este momento de estar sentado y ver entrar en el en la harina en el arena es que no es la harina es como el panadero y entrar en el sitio este y justo en ese momento apareció de las guardianes en pantalla y la gente como si les hubiese tocado la puta bonoloto o sea una cosa tremenda y la piel de gallina tal la verdad que bueno es que las guardianes nadie lo esperaba y precisamente por eso pam al rato la cinemática está de cloud en el mercado en el mercado mudo es mercado muro muro con la espada la espalda no sé qué tal final fantasy 7 remake y la gente con sangre en los ojos en plan de la del ansia fue puño fue pum 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 y creo que al año siguiente fue a los de god of war pero ese año recuerdo eso perfectamente en plan de estamos más vivos que nadie y ya está no tenemos mucho más que hacer luego ya cinco años después salieron los juegos pero la movida es como un resumen de las guardian salió cuatro años después solo perdón y final fantasy 7 salió hace dos semanas me refiero que yo me imagino el e3 el e3 no pero bueno en las fechas del e3 en la conferencia está digital que va a hacer microsoft anuncian un anuncian un más efect exclusivo suyo anuncian un alan wake no sé qué y anuncian por ejemplo otro que a mí me fascina y creo que no sé si no os fascina vosotros es que es una mierda de personas es el de rising pero rollo algo también no probió el open world del to state of the k y es una es una como un piano a la del de es que hay que comparar esa mierda con el des rising con el state of the k me lo he pasado me lo he pasado teta con ese juego o sea me parece un juegazo y no he jugado al 2 todavía tengo ganas de jugar no está que no está mal que tengas el rancho ahí en illinois de Para darte una vuelta con la ranchera Está de puta madre Me gustó mucho más que el Dead Rising El Dead Rising, el 1 y el 2 Yo el 1 me lo gozo Joder, el 1 es de gozarlo El 1 y el 2 para mí son Los mejores de los 4 que han sacado El 1 es el centro comercial El 1 es el centro comercial Y el 2 es un marco No, no, es un super centro comercial El 2 Tipo Gran Plaza 2 El centro comercial es como El pueblo de Jum de grande, más o menos El rollo ¿Qué? No se te escucha Jum Estás muteado Jum Ya está, ya está Porque me pongo aquí a darle El zumborelo este Que digo que es el Xanadu de los juegos Venga va, sigue El 2 es el Xanadu Prácticamente Porque para ir de una punta a otra Tenías que pillar el zumo Y comida para el camino A mí el sistema mecánico Me molaba, tío Con el tema del tiempo Y el tener que relojar El reloj que se te vaya acabando Que te lo tengas que peinar Todo Que tengas que tomar elecciones De salvo a la niña esta O salvo a la tronca esta Hacerlo todo Era muy, muy, muy complicado Y molaba porque la duración era corta Y podías volverlo a jugar Y volverlo a intentar Eso A mí sería bastante Y de hecho el 1 Cuando sale Que sale prácticamente Al poco de salir 360 No sé si sale de salida Creo que no Pero casi Es súper revolucionario Con todos esos zombies a la vez Ahora además Lo puedes jugar En todas las plataformas ¿Cómo? Que era un canteo Era un canteo Ver tanto zombie y demás Y lo estamos viendo Cuando vas con la katana cortando Los cortabas por donde cortabas Es decir Si cortabas por la mitad Al zombie Y el zombie Half and half Ahí es donde digo Molaría realmente Recuperar esos Esas sagas Que se han hecho famosas Ya no O sea No es que sean exclusivas Sino que se hayan hecho famosas Gracias a Microsoft O que Microsoft las he dado a conocer Nadie hubiese apostado por The Rising De no ser por Sí Por Microsoft ¿No? ¿Tenéis alguna más chicos? ¿El Rise? ¿Son of Rome? ¿El Rise? Sí Me gustaría que sacase un juego entero No una demo técnica Súper corta Cuatro horas Creo que eran Cuatro o cinco horas Me duró muy poquito Sí es cierto Pero era un juegazo A ver Que claro Que los gráficos que tenía en su momento Dicen Madre mía Era dios Es una buena base Para poder seguir avanzando El problema es que Hay muchos videojuegos Que muestran Que tienen algo muy interesante O que hacen algo muy bien Se llevan malas críticas Porque el resto no está a la altura Y como que eso ya hace Que les echarse atrás A los estudios Cuando es en plan de Tío Tenemos una buena línea A partir de aquí Vamos a ir mejorando El producto Y vamos a tener realmente El tipo de juego Que la gente quiere Pero claro Son pocos los que realmente Entienden que Lo que tienen entre manos Es bueno Pero es muy mejorable Y tienen que seguir Y se lanzan a ello Pero Rise Es uno de ellos Dice por aquí Que el 2 Lo desinstalaron Al Lo desinstalé A la hora A ver Contad con que Dead Island 2 No está descartado Está ahí En the making Si están tardando Más o menos Lo que Duke Nukem Madre Es eterno Yo me acuerdo Yo me acuerdo En una En una Madrid Games Week Que estaban presentándolo En el stand de la Play Si te acuerdas tú Tony Porque estabas también De presentador allí Y además Estaba Claudio Serrano Que estaba Yo estaba Estábamos sentado Claudio Serrano y yo Viendo la presentación De Dead Island 2 Ya ni me acuerdo O sea el otro día Estaba Enrique Colinet Estaba Enrique Colinet Contando Era él Que estaba presentando Exacto Pues anda que no ha llovido Vaya locura Hablando de Claudio Serrano Hablando de Claudio Serrano ¿Qué? Uno más uno Batman Ah Batman Efectivamente Efectivamente A ver Batman está In the making Hay algo Está algo In the making Está algo Pero no sé si Rocksteady o no Yo voy a pensar Logo del Samurai Batman ¿El qué? ¿No os acordáis? Que se filtró El logo Que era como una especie De Batman Pero los Samurai Así Eso se filtró hace un montón Un montón de tiempo Rollo Ni me suena Y se dijo Van a anunciar nuevo trailer De un Batman De Samuráis Y tal Pero se quedó De Samuráis A lo mejor De algún cómic O algo Que se han hecho Un porrillo Ahí ¿No? Los DC Pero Estaba pensando En licencias Que son de gente Que no las merece Pero escúchame Pero escúchame A ver Pero perdón Que lo de Batman Samurai Que era Batman Ninja Eso fue Una película Basada en el cómic De Batman Ninja No llegó De videojuego Yo no lo Era una peli De que iban a lanzar Un videojuego De ese palo Hostia Eso no lo recuerdo Yo recuerdo Yo recuerdo La peli Y recuerdo El cómic La versión de Batman Ninja Pero era Batman Ninja Lo buscaré Lo buscaré Ya os digo El trailer del anime Lo estoy poniendo Ahora en pantalla Pero Este está En Amazon O en Netflix O en algún sitio Lo he visto yo A mí sí Lo del este Pero no A eso no me refiero Esto era Solo el no Se filtró Bueno puede ser A ver Yo lo que iba a lanzar Es licencias Que tienen Gente que a lo mejor No lo merece tanto Es que el Batman Samurai Este en verdad Mola mucho Vamos a ver en pantalla Ahora mismo Es bastante la polla A ver Es un poco Y el Joker Samurai También ya Diga Te vas tú Me voy yo Te vas tú Me voy yo O sea Me voy para allá Hostia eh Esto es como una distopia ¿No? En plan ¿Qué pasaría si A un chavalillo De 5 años Muy rico Le matasen a los padres A la salida de ver A las gaysas En el teatro Las gaysas Y le picase Un murciélago Que eso no pasa en Batman Pero aquí sí Le pica el murciélago Y entonces ya Empieza a ser movida O sea Te mezclan todos los nuevos Robots Armas Con Estados Unidos Pero con todo aspecto De Samurai Es de la osmia O sea Y si me pones Un estilo O sea Un Sekiro Con esta ambientación Personajes Y esa Y rollo Celsaiding ¿Sabes? Lo que hablábamos De recuperar un poco Jesse Radio Esa estética Jesse Radio En un juego así Cuidado Adelante Batman Ninja Se le han currado Mazo el nombre Han dicho Vamos allá Poner En plan Batman Tokio Horizon O Sí O Batman Yaiba O Batman Corru 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 O Nato Koto No Batman Te ponen Ninja Te quedan dudas De que va ese Batman A que no No Pero si se llamas En plan De Chakuto No Pato No Batman O así Sabes En plan Yo giro No Chavo No Picho No Batman Y ya está ¿Sabes? Sí que pincha Sí que tiene una espada Guau Vale Hablando de eso Mira Uno que creo Que sí que la nueva generación Le daría el poderío A ver qué os parece A vosotros Jet Set Radio Soy el único que lo ha jugado ¿No? ¿Jet Set Radio? Sí No he ido en patines Soy el único que ha jugado A Jet Set Radio Tanto en el chat Como en Como en el programa ¿De qué era esto? No sabéis de qué A Jet Set Radio En serio Voy a tener que jugarlo En streaming Para que no vea ni Dios Al Jet Set Radio Tía Ese comentario Ha quedado ahí Como Hombre Porque estoy jugando Al Tony Hawk 2 Estoy jugando al Tony Hawk 2 Y tengo 200 personas Ahí viéndome Claro Pero si pongo el El juego favorito de David El FIFA Ya es otra cosa Pero no sabéis El Jet Set Radio Pero si es que yo no tengo ningún problema Con el FIFA A mí me gusta meterme contigo No No vamos a entrar ahí No No Has entrado tú solo Tony También aquí Ya te has sentido tú A ver A ver Jet Set Radio Era básicamente Tenías un mapa Tenías una serie Era En realidad Era Un poco Tony Hawkian Lo que es el concepto Este me suena Yo lo he visto Este Que lo has visto seguro Porque es muy llamativo Tenías que ir cargando Y tenías que ir pintando Y bombeando La ciudad de Tokio En los Creo que eran 4 o 5 barrios Yo en Dreamcast Era el juego que tenía O sea Era el juego que tenía Eran los juegos Eran los juegos De la época también Es rollo El taxi También El Crazy Taxi Pero Crazy Taxi Esto no tiene nada que ver Porque Crazy Taxi Era un puro arcade Absurdo Pero que Ingenial Fantástico Pero a ver Al final Esto no era un arcade Era un juego De Sega Pero que tenía modo historia Y ya sabes que Sega Al final En esta época La placa Naomi Que es lo que es la Dreamcast Al final yo creo que La que hereda un poco El rol de Dreamcast Y hereda ese tercer puesto En Discordia Que es el que tenía Sega Yo en aquel momento Después de la aparición De Playstation Es Microsoft Sega desaparece En parte también Porque hay un nuevo Contrincante Que es sin Microsoft Y dice Joder Estos tienen pasta A pincho Y nosotros hemos perdido Prácticamente Todo lo que teníamos Con la Saturn Así que Casi casi Que nos vamos a ir Retirando del Del business Y haciendo Y haciendo jueguitos Lo que me extraña Es que no haya Ningún Ningún remake Remaster O no puedas Descargarte digitalmente Un juego que Realmente lo que requiere Es de potencia gráfica Porque se hace el shading Y eso es Eso básicamente Raytracing Y lucecicas O sea Que decir que Es reportar eso En más calidad Vaya Se lo he simplificado Ahora sí podría hacer Pero claro ¿Quién lo recupera? Y lo mismo que ha dicho Polo al principio ¿Quién invierte esto? Y si de verdad Funcionaría ahora Hombre Y ya no es esto Y la mayor parte De problemas De estos remakes Y demás Es el descontrol Que tenían A la hora de hacer Los videojuegos O sea Que han perdido Los archivos Que no se sabe Quién los tiene Los litigios De a quién Pertenece la franquicia O sea ¿Tú quieres decir Que la gente Ellos no guardaban Bien los archivos En un disco duro? Todos los archivos Igual que pasó Con el Final Fantasy VIII Igual que ha pasado Con Creo que era Silent Hill Uno Incluso Para hacer el remaster O sea Que son archivos Que se han perdido Tío Porque No había un Control exhaustivo Como se hace ahora De decir Vale Hago un archivo Esto se guarda aquí Esto va aquí Y Y esos son problemas A la hora de Volver a recuperar Todos los datos Para poder hacer un remake Un remaster Lo que tú quieras Mira Vator Pider Dice algo Que Que Está muy bien Hilao En relación Al Jet Set Y es el Sunset Overdrive Es el hijo El hijo No nato Sí Pues Es el hijo No nato Exactamente Hijo no nato Hijo no reconocido Pero creo que no nace Se habló De que esta franquicia A la hora de que lo compró Playstation En el estudio Ahora sí que pueden hacer Un Sunset Overdrive 2 Pero Playstation Que me da igual Aunque Sunset Overdrive Se lo ofrecieron a Play Play dijo No gracias Y Y Lo hicieron Y lo hicieron Para Xbox Y se comieron Un mojón Porque No fue un top ventas No no Pero yo Si lo juegas Te invierte Y dices Yo me lo he pasado Mira De los pocos juegos Que me he pasado Que no sean Los Los típicos O sea Los mainstream Super Triple A Y tal Típicos Es el Sunset Overdrive Sunset Overdrive Yo Me lo pasé Y hice hasta un vídeo Del propio juego Porque me recordaba Mucho a lo bueno Que tenía A lo bueno Que tenía Tony Hawk Mezclado con Jetser Radio Mezclado con un look Bastante potente Y sobre todo Con un doblaje Y un humor Bastante potente Me gusta mucho El guión Que tiene Sunset Overdrive Ahora lo que estamos Viendo en pantalla Es automodelista Que también es Cell Shading Es un juego De Play 2 Y que Joder Tiene un atractivo Increíble Y es esa manera De hacerlo En plan Cartoon Que no es fácil Que no es fácil Y a día de hoy Se hace que es Cogiendo Blender Haciéndote con el software De Blender Todo el escenario Completamente vacío Y después Con una tableta Ir dibujando Línea por línea Es acojonante El trabajo que lleva Más que hacer En 3D Normal y corriente El Cell Shading Tiene un trabajazo Detrás Que no está reconocido Eso te lo digo En arte Desde luego Que es otro tema A ver La movida Con Sunset Overdrive Es complicado Primero Que se queden En exclusiva Ahora Nadie Bueno Ahora que Play Ha comprado el estudio Pues podrán hacer Lo que le salga De la punta Del Sony ¿Qué no fue ello? Sunset Overdrive Es muy guay Porque tú tienes Unos poderes De grindar Ahí Con los náuticos Luego los bichos Locura Las armas No sé tío A mí me parece El típico videojuego De venga Vamos a pasárnoslo bien A divertirnos Y echarle unas horas Que realmente Merece mucho la pena Que luego la historia Poder ser Pero lo disfrutas Es una fusión Entre Es un Dead Rising Con Jet Set Radio Con Tony Hawk Con un poco De Saints Row Es un poco La mezcla Este gameplay Que estamos viendo Ahora es de Vegetta Si veis que juega Muy bien Es porque es él Si maneja el este Porque el chaval Lo juega A todos los juegos Que hay ¿No te da un aroma A Fortnite Antes de Fortnite? Sí Claro Al Tower Poyer Ese que era Sí Que lo jugasteis Los que jugasteis A Fortnite Antes de que fuese El Battle Royale Estaréis de acuerdo Que lo jugasteis Media hora Dijisteis Ok Muchas gracias Hasta luego Eso hice yo Vamos No sé vosotros Pero es que Llegué a comprármelo Por eso precisamente Pues porque Te gustaron Tower Defense No no Porque me dijeron Que no valía la pena Aunque me gusten Los Tower Defense No valía la pena Realmente Dije pues vale Mirad el mapa El mapa era bastante grande De Sunset Overdrive Y yo creo que también Sí que merece bastante Bastante la pena La mención Y ahí es donde yo creo que Esto fusiona varios estilos Y no funcionó Porque el parque instalado Que hay de Xbox One O que había de Xbox One En aquel momento Era Tristísimo Porque no había Apenas había consolas Apenas había comprado Consolas gente Y creo que se fueron Al final vendió Como 2000 y algo No llegó a 3000 unidades En los primeros meses Del juego Lo cual es tristísimo Porque es un juegazo A mi me parece Un juegazo Y seguro que la gente De hecho hace poco Lo pusieron para poder jugar En Windows Hace no mucho No mucho Y está en Steam también Para poder comprar Y la gente Ahora sí que Vio a interesar Yo lo que es el que Sí es Kila Habláis hablado Del que dobló el Rubius Efectivamente Del Banjo Kazui Banjo Kazui Sí Hemos hablado de él Hemos hablado de él Eso ha sido de los premios Que hemos sacado Bueno Dejando un poco eso de lado Chicos Si hay alguna De esas Que os gustaría Que volviesen Os voy a dar Vuestro minuto De opinión De gloria Independiente Popular Ahora mismo Jump Viva piñata Viva piñata Viva piñata Vale O sea Te damos para elegir Todo el universo gamer Y tú eliges Viva mierda Piñata Viva piñata Esa es tu elección Finalizo Finalizo ya O sea Ya no hablo más Ni me despido Viva piñata A tomar por favor Viva piñata Hasta que se acabe el directo Viva piñata Solo voy a decir eso Vale Como propuesta Yo la gente que lo ha jugado Y todo eso Sí es verdad Que hay O sea Hay mucho Hay mucho fan De viva piñata Y mucha gente Que no le importaría Tener otro Esto es como cuando preguntas Cuando preguntas en Twitter Os gustaría hacer un vídeo Os gustaría que hiciese un vídeo De no sé qué Nunca hay Que dicen no Os gustaría que hiciese un directo Hablando de mi madre Nadie va a decir que no Porque es contenido gratis A ellos les cuesta Cero euros Y cero esfuerzo Simplemente lo van a ver ¿Sabes? Solo van a Los que no lo quieren La incomodidad de decirte que no No la van a pasar Entonces van a decir Bueno, sí, sí Sí, sí O no dice nada Mejor que se equivoque Mejor que se equivoque él A decirle yo Que lo haga y lo vea Que lo haga y lo vea Si no le funciona Viva piñata Elige viva piñata Viva piñata De todo el universo gamer Ha elegido viva piñata Un juego que llevamos Llego 20 minutos Saltando el gameplay este Y todavía no hay una No se mueve Esto Ya 20 minutos De tutorial ya Esto Y es ¿Qué es esto? Jum ¿Qué es esto? Es viva piñata Que no voy a decir nada más No voy a decir nada más Tienes que jugar a viva piñata Para entender viva piñata Ok, lo entiendo Entiendo que no lo Vale Bueno, si es lo que has hecho Es que tenía Cuando me compré la play Y no lo probé Ni un solo minuto Hostia, mal, mal Si te compraste la play Y jugaste a viva piñata Eres un genio Porque es de Xbox Sí No, pero luego salió En Viva piñata Salió Luego para Espérate que te lo digo Porque Salió en play 4 Me parece Creo recordar O en PC Una de dos Yo sé que lo he tenido Este juego Y la Xbox no la he tenido En PC puede ser Pero en PC A ver Viva piñata Viva piñata La versión no oficial Es como el Sunset Overdrive Al radio Al Jet Set Radio Pues lo mismo No, no Eso era lo que tenía En PC Pero no Cuando estábamos organizando El torneo de Mario Kart Le decía a algunos jugadores Oye, pero El Mario Kart Lo tienes Y dice Pero aunque en play Es que yo lo tengo en Switch Y digo No me jodas Son cosas muy básicas Que nos parece una tontería Pero la gente La gente no sabe Que Mario es de Nintendo Y Mario es el Mario Y Mario Kart Es un juego de coches De Karts Pero Que más da Claro Puedo jugar con Amanda De la Play En la otra En la One Esa No Joder ¿Por qué? Polo Elige Un juego Tienes que elegir uno Para que vuelva La elección de Viva piñata Y yo voy a decir Que me gustaría Y me va a costar Decirlo Que hicieran Record 2 Pero bien Pasa El Record 1 No te gustó Record 1 Fue un juego Que salió un poco Chustero Del A ver Salí un poco De a medio hacer Es verdad Que era Es que es el Del creador De Metroid Que se fue Tal Y decías Joder Es mucho decir eso ¿Eh? Luego pájaro Es el creador De Metroid No dejaron Un mal juego Al final Lo pulieron Y tal Y bueno Se quedó En lo que es Pero yo creo Que a nivel De sistema mecánico Y de mundo Del propio Lore Se puede hacer Algo súper guapo O sea Funciona El tema De las mecánicas Que tenía De recoger Núcleos De los enemigos Y hacer tus cosas Con ellos Podría estar muy guay Porque No sé Creo que era Una variabilidad De las mecánicas De combate Que sí que podría Ser interesante Porque eran como Muldes Más que Lo que me doy Cuenta Escuchándote Es que hay Muchas Es que muchos Juegos buenos Ese es el tema Eso es lo que Que descone Legend Pero tiene un rollo Tiene un rollo Borderlands También Estaba pensando Lo demás Sí Un poquito Es que Mira por ejemplo Hay un juego Que ha pasado Un poco desapercibido El Mad Max Tiene un mapa Más grande Que Almería Sí La verdad es que Sí Es enorme el mapa El juego está guay Mal que luego Está un poco repetitivo Pero el mapa es gigante Tío Pasan mil movidas Y tal Pero el juego Es de puta madre Quiero decir Es un 8 ¿Sabes? Es un 8 Que te va a entretener Durante un par de semanas Fácilmente Y tiene cero reconocimiento Por ejemplo Así que bueno Recore Viva piñata David Vas a elegir Alguna mierda Brutal Legend ¿Qué? Brutal Legend Hostia tío Buena esa Buena esa Buena esa tío Brutal Legend Brutal Legend Lo malo es que no se puede Si lo haces en Twitch Te cortan todo el audio Pero está bien Es Brutal Legend Por la música Por la música Tiene mucho Es oficial Mucho copyright Copyright O sea entero Al completo Era heavy metal Este es el Jack Black El Joomla Afectado Exacto El Joomla Afectado Que sabe cantar Salía Otzi Osborn Brutal Tío este juego Yo me lo pasé La leche Yo me lo pasé Y lo volví a rejugar Años después Y sigue siendo La leche Mira yo la primera vez Que me lo pasé Se me bugueó Se me bugueó En un sitio Y no hubo manera De desbuguearlo Tuve que volver David y Joomla Tuve que empezarlo Porque este lo tenía bugueado Y no había manera De salir de ahí Que es intuitivo David Que es intuitivo Aquí Vamos a por pan Me gusta Me gusta Bueno me parece Una buena elección Déjame un libro de vape Hombre No es mala propuesta No va a pedas Últimamente No va a pedas nada Me gusta Me gusta Me resulta complicado Elegir solamente uno Claro claro Ahora te toca a ti Mojate Yo voy a decir Yo voy a decir algo Yo voy a decir algo Yo voy a superar Una puñata Una puñata Venga Yo digo Yo digo Insisto El humor De De Dead Rising La capacidad de hacer Las armas Más que te de la gana Mezclar dos remos Con una motosierra Y montarte una motosierra Con remos así Pa 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 Y hacerte vehículos Y cosas O sea como extender Esa propuesta Que se inició En el 2 De construir Movidas Y que luego En el 3 y en el 4 No terminó De subir Sino que se puede hacer Un mundo abierto De verdad O no Yo digo un mundo abierto De verdad Un mundo abierto Tocho Tampoco te digo Que me hagas GTA V Porque me resulta Que sería complicado La verdad Pero Dead Island también Sí No pero Dead Island Yo ya Para mí eso ya Cuando salga Saldrá Pero Yo hablo de cosas Que son reales Como Dead Rising Dead Rising En un país pequeño Tipo Luxemburgo Andorra No lo sé Madre mía Que solo Cataluña Enfrentate a tus youtubers favoritos Y te vas ahí Y te salen Te salen ahí Ey Ey Te salen de las casas Y de los balcones Y dices Mira en el cuarto Vive un youtuber Que se llama Billy Billy Rex Que le ponen nombres falsos Para que no denuncien A lo que no De la Play 1 Claro Escoges las placas Doradas De YouTube Que les han dado Y te montas Yo que sé Un palo Y vas reventando Cabezas con la placa De YouTube Seguramente las placas Esos son los logros Claro Exactamente Eso es Eso es Pues a mí El concepto Es grande Con buenas misiones Con un tiempo limitado Es decir Tienes que pasártelo En 72 horas Rollo O sea Que ocurriesen cosas También a lo largo De esas horas Que en la hora 14 Haya un pibe En determinada situación Y tal Eso es Y eso sea una misión Eso es Dead Rising 5 A lo bestia Toma por culo ¿Sabes? Y nada Esa sería mi elección O sea Tenemos buena variedad Brutal Legend Viva Piñata El que ha dicho Apolo El Rekore 2 Es un juego Que por cierto Por lo que dices Por mucho que Por mucho que No te entusiasmasen No le guardas Recores Por lo que veo No, no, no No, es De verdad Es un juego curioso O sea Es un juego curioso Interesante para jugar Sobre todo Ya te digo En los combates O sea Los combates Están muy guapos Porque tienes que elegir tú Si quieres eliminar Al enemigo Y que te sea mucho más fácil O si quieres quedarte Con su núcleo de vida Y ahí te la juegas ¿Sabes? A que te pueda reventar Está guay Además combate Se juega a baseball O sea que guay Bueno pues Vamos a ir cerrando Esto Xbox Series X Estará disponible Algún momento En Holidays 2020 Junto a Play 5 Y la Switch nueva Que no la han anunciado Pero la anunciarán Así que no rayéis La Switch Lite 4K Con Wi-Fi 4G Y un remake Del Pokémon Del año pasado O sea Y la juegues así O sea Tendría que sacar Una Switch Con la pantalla Del iPad Pro En plan así Como una ventana Casi ¿Sabes? Sí En plan Dios mío Bueno me voy a jugar Con los colegas A ver Coge la maleta Pero no te lleves ¿Dónde vas con esa manveja? Que se vuelva a llevar Lo de los 90 De llevar el loro Con una Switch Con altavoces Y todo O que le pudieses poner Unas asas Y llevar los cafés Ahí a A tu abuela Con las pastas Joder Nintendo Escúchanos Tenemos buenas ideas Nintendo A ver Mejor que el Nintendo Rabo Yo que sé O sea Está bien Pues con eso Chicos Vamos a cerrar Este gran programa De hoy Que ha sido fantástico Jum Muchas gracias Por tus sugerencias Viva piñata Lo sabía Lo sabía David gracias Gracias por Por al menos Haberlo intentado Que sabemos Hombre tío Tenía trabajo Es lo que hay Claro claro Yo no puedo Lo has intentado Si no lo hubieses intentado Hubieses llegado ya Después del programa O sea Que yo creo que Eso cuenta Que has venido Has venido para 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 Hacerte notar Y Polo Creo que ahora Con el tiempo este Con lo bueno que eres No te derritas Gracias por estar Con el tiempo Espero Sinceramente Que eso ocurra Si si Porque me estoy poniendo ya Te puedes quitar 10 kilos de barba Me estoy poniendo Me podría quitar Creo que todos Menos Jum Todos estamos poniéndonos XL Jum es que como tiene hijos Eso es mucho cardio Yo estaba en XL Yo venía de XL De fábrica Pero Los niños te dan cardio Bueno chicos Gracias No lo quitan Y como siempre Amigos Quiero llamar a la reflexión A los españoles Me gustaría pensar Que en vuestra casa Toda esa gente De esa multitud Que nos ha visto En el programa de hoy Se replantee un poquito El mundo de los videojuegos Ahora A partir de ahora La nueva normalidad Va a ser La gente que era egoísta Antes Y que no te dejaba el mando Y que no te dejaba usar su mando Cuando jugabas en su casa Va a decir ahora Que es por higiene Y no Es gente que es egoísta No utilicéis Ahora una enfermedad Y una catástrofe Como esta Para aprovechar Y poner De gala Vuestro egoísmo Y vuestra falta de solidaridad Al no pasar el mando No chupes de mi vaso Que es que El caro Es que el corona Claro Esa gente Esa gente Es una mierda Y es una lacra Para nuestra gran nación Y espero que desde aquí Escuchéis esto Y reflexionéis sobre ello Y lo más importante Que 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 seáis buena gente Con ellos incluso Aunque son una mierda De personas Les tratéis bien Y Y os portéis guay Con ellos Porque todo el mundo puede cambiar Algunos tienen que pasar por la cárcel Y tal Que lo pasen Pero después Me hacen una segunda oportunidad Como merece una segunda oportunidad Viva Piñata Nos vemos en el próximo programa Y A la sí misma Alegría Amigos Viva Piñata